Música Mi nombre es Noelia, tengo 21 años Actualmente estoy estudiando inglés y alemán Y estoy trabajando en un hotel cerca del aeropuerto Voy a mi trabajo de 10 y media de la noche a 7 y media de la mañana Luego voy a clases de 8 y media a 10 de la mañana Luego regreso aquí, descanso hasta el mediodía Y luego que empiezan las clases aquí a dictar a las 3 de la tarde De 3 a 5 y media el primer turno Y luego de 5 y 45 a 8 y 15 el siguiente turno Música Esto parecía una mina Todos los días salían ladrillos acá Y se dice que con las ladrillas de Huachipa y Nieberías Se han construido un medio de Lima Los empresarios vieron en este lugar que la tierra era favorable Para elaborar ladrillos Y empezaron todos, sin excepción Todos, todos, todos Bueno, ya ahora prácticamente ya casi no hay Aquí por ejemplo cerca de Niebería No hay ningún centro de idioma Y entonces quise implementar este lugar Con la misma metodología de enseñanza Que me han enseñado a mí también Yo solvento mis matrículas y materiales con lo que trabajo Música Las familias que vivían aquí Algunos se dedicaron a hacer labranza de ladrillos en sus parcelas Otros seguían sembrando verduras o gras Y otros urbanizaron, empezaron a vender en pequeños lotes Había problemas de tuberculosis Por el trabajo con la humedad aquí en la zona Sobre todo en tiempos de invierno Y los niños no iban al colegio Entramos aquí porque la OIT tenía un programa de erradicación del trabajo infantil El siguiente proyecto fue hacer una guardería infantil Para que las mamás pudieran ir, llevar a sus niños a este centro Mientras ellas trabajaban en la labranza Alecrín se ha convertido en un centro de atención infantil Que atiende a niños desde los dos años y medio hasta los cinco años MAFRE nos está apoyando justo porque Se trabaja también el tema nutrición El tema educativo con los padres Que permite mejorar la educación de los niños Los chicos igual de familias pobres que venían de la labranza No lograban mejorar Entonces creamos a partir del 2004 Un centro de refuerzo extraescolar En César era como que un espacio donde era tranquilidad Era como que me olvidaba totalmente los problemas que tenía en casa Desde muy pequeña tenía así quizá un poco de temor en relacionarme con las personas Pero allá era como que un espacio de libertad para mí Libertad para mí, me encontraba con mis amigos Era como un paraíso para mí ese espacio Yo iba allá en lo que hace mis tareas, refuerzo Y también la parte recreacional, ¿no? Que hacíamos deporte o algunos talleres de danza manualidades Nuestros niños tienen muchos descuidos a nivel afectivo Tienen muchos descuidos a nivel de comunicación Tienen muchos descuidos a nivel hábitos Y con docentes que no están, por llamarlos así, comprometidos con el trabajo Con asumir el reto con estos chicos Nosotros le decimos a nuestras educadoras las segundas mamás Porque ellas vienen a hacer la formación de hábitos Les vienen en el hábito que les ayudan Les ayudan a lavarse los dientes A lavarse correctamente las manos Algunos a searse, a bañarse Les ayudan a poder tener hábitos en cuanto a los tiempos Porque la sesión es de tres horas Y los chicos tienen que saber qué momento es la parte de los juegos Qué momento es la parte de la sesión lúdica para recuperar el aprendizaje Empecé la guardería a la edad de los tres años hasta los cinco Luego, aquí a César Lo que me sirvió es de refuerzo, ¿no? Porque en las mañanas estudiaba y en las tardas se vivía aquí Y con ayuda de los profesores lograba entender lo que no entendía en el colegio He conocido personas que han estudiado, han tenido una profesión, ¿no? Y han sido unos buenos referentes para mi vida, pues Porque ellos nos decían, siempre nos instaban a decir que tenemos que estudiar O sea, no basta con acabar el colegio Si no tienes que aspirar a una educación superior, pues Y en este caso, la universidad Al menos sabemos qué está haciendo, dónde está Si ha culminado el estudio, si ha emprendido alguna carrera O está haciendo un negocio, ¿no? Entonces ahí hay un seguimiento de los chicos que hemos acompañado desde ese año Yo tenía un negocio parecido a esto en Huancayo Pero la diferencia del clima, el tipo de gente es muy distinto Pero al llevar el curso de emprendimiento Me ayudaron muchas pautas en cómo iba a solucionar esas cosas Me enseñaron a llevar el porcentaje de cuál era mi ganancia Los permisos, la municipalidad Yo estudié la carrera técnica, que es turismo y hotelería Vi las virtudes que tenía, habilidades Entonces me di cuenta de que lo mío es lo que es atención al cliente, servicios Quisiera sacar la licenciatura con la carrera de marketing Son gente muy emprendedora, pues Son gente que no les gusta quedarse en la pobreza por tal Son gente que no les gusta más Son gente que no les gusta